Hola, un saludo a todos, esto es Hanna Otón, sabemos de qué vamos a hablar, Google Plus, porque hay que estar en los círculos, sabemos quiénes son los invitados y además os invito a que lo busquéis en la descripción del vídeo, del audio, de la página web, porque ahí es donde está lo verdaderamente importante, la bio. Y Yolanda, ¿por qué no nos presenta a los invitados de esta noche? A los pluseros que tenemos aquí esta noche, porque esta noche hablamos de Google Plus, ¿no? Entonces creo que hubo un poco claro que hemos tenido que invitar, logísticamente, a personas que tanto en el nivel personal como profesional pues utilicen, aparte de otras muchísimas redes, Google Plus. Entonces, pues nada, tenemos aquí esta noche a Esteban Rodrigo, buenas noches, a Susana Morín. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar esta noche de Google Plus, de esa más que red social, capa social. Y nada, recordarle a la gente que nos está dando en directo, pues que a través de las redes sociales pueden hacer sus preguntas y comentarios. Si es a través de Twitter, poner siempre nuestra etiqueta, que es el símbolo de la almohadilla y Hannah Oton, a través del evento de Google Plus que ha estado muy dinámico durante toda la semana, a través de Facebook, del propio YouTube. Intentaremos recoger todos esos comentarios y preguntas a medida de lo posible trasladarlos. Así es que, creo que vamos, no sé si alguien tiene abierta la emisión de YouTube por detrás porque se oye con el retardo, creo que. Bueno, yo creo que más o menos para lanzar un poco ya en materia de qué es Google Plus, habíamos lanzado una pregunta dentro del evento de por qué hay que estar dentro del círculo. Entonces, creo que podríamos iniciar con esa pregunta aunque van a salir muchas explicaciones de por qué hay que estar, que luego iremos desgranando durante la charla. Así es que utilizamos este orden alfabético y nada, por orden te toca a Esteban, a ti iniciar la charla, de decir por qué es importante estar dentro del círculo en Google Plus. Y cuando digo círculo, digo red social, no dentro de un círculo determinado de una persona. Para mí es, buenas noches primero a la audiencia y a los compañeros. Google Plus para mí es esencial por dos motivos. Uno, por cada carácter natural a la forma de hablar. Hablamos siempre de que tenemos un círculo familiar, un círculo de amistades, un círculo de ocio, un círculo, y por lo tanto crea dentro de los círculos la forma natural de unir. Si las redes sociales trabajan en formato rizoma, Google Plus es su paradigma. Para mí es el astro rey en este momento de cualquier estrategia de software. ¿Por qué hay que estar dentro del círculo de Google Plus? Yo no sé si hay una razón específica por la que haya que estar dentro de Google Plus. Las redes son, hay muchas, como sabemos, algunas tienen un objetivo concreto, otras son más de tipo generalista, como es esta. Y, en fin, entiendo que es un espacio. Y que en ese espacio cada uno jugará según le apetezca jugar, según sean sus intereses y sus motivaciones. Y no creo que haya una razón estricta o concreta. E incluso, fíjate, estoy seguro que hasta se puede vivir felizmente sin estar en Google Plus también. O sea, que no... Quiero decir, porque esto a veces se plantea desde una cierta virulencia, que, bueno, yo mismo confieso que a veces he caído en esta virulencia también, pero entiendo que tampoco hay que tomárselo así. Claro, yo profesionalmente me dedico al tema del marketing online y entonces sí que hay una razón más que... O una, vamos, una tonelada de razones más que evidentes. Pero entiendo que esto es un hangout abierto a cualquiera, se dedica a lo que se dedique. Y entonces, no, no hay una razón concreta. Simplemente, yo lo que le diría a alguien que no sepa lo que es, es entra, experimenta, juega con ello, disfrútalo y tú encontrarás tus razones. No hay una razón escrita. Esto no está en un sitio marcado a fuego de por qué tienes que estar en Google Plus. Sí. Yo la pregunta de Yolanda se la quiero repetir a José Luis, pero con un enfoque ligeramente diferente. Y es, José Luis, ¿qué se pierde la gente por no estar en los círculos de Google Plus? Bueno, pues en realidad la gente de la calle no se pierde mucho. No es que se pierda una gran cosa si está en otras redes. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que usa herramientas de Google, que usa YouTube, Gmail, que utiliza el buscador. Esa gente realmente está utilizando esas herramientas de Google a un nivel o con una funcionalidad inferior si no está en Google Plus. Normalmente estará en Google Plus, lo que pasa es que no lo utiliza. Porque con las últimas integraciones es difícil no estar en Google Plus, a no ser que tengas una cuenta de Gmail que no utilices. Pero sobre todo se pierde eso. Se pierde una integración con las herramientas de Google. Eso para las personas que no tienen un uso profesional de lo que es Google Plus o que no se dedican a social media. Es lo que principalmente opino. Es decir, todas estas funcionalidades de Google o de los productos de Google no las quiero. Bien, si tú estás a gusto con eso no necesitas Google Plus. La verdad es que es una razón que a mí se me ocurre por pasarle la palabra a Rangón y encontrar otros matices. Rangón, podría ser que, por lo que nos ha dicho José Luis y por supuesto tu opinión, Google Plus es quizás un poco sectorial a gente que vive en redes, trabaja en redes, profesionalmente está en redes y para los demás, pues bueno, no hay mucho más. Creo que no. Quiero ir viendo a lo que creo que ha dicho tú. Es una re generalista. A mí al menos me llega mal el sonido. ¿Los demás os llega? Se te ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. Ahora, ahora. Ahora ha vuelto. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Vale, empiezo. Bueno, lo que decía, para mí es una plataforma generalista, creo que lo decía Jesús antes. Otra vez. Otra vez. Todo tipo de personas con diferentes intereses. Rangón, se piensa, va y viene el sonido. Creo que caso, le vamos a dar la palabra a Susana, mientras tú igual puedes hacer algo de salir, dejarla y volver a entrar que igual se soluciona. ¿Vale? Con el enlace que tienes. Según se da más sencillo así. ¿Vale? Igual está el celito del círculo y casi, casi te sale. Casi, casi, casi. O lo recuperamos o espera en él si hablamos. Porque es que se perdía la mitad de tu frase, se perdía el audio por completo. Pues Susana, retomando un poco la pregunta que había hecho mi compañero. ¿Qué opinión tienes tú? Sí, básicamente era la cuestión que yo le planteaba a Rangón era si después de la explicación, desde el punto de vista de, perdón, de José Luis, se puede considerar que Google Plus es más para una determinada tipo de persona que en su vida profesional está en redes sociales o si es más generalista. Bueno, yo alcancé a escuchar a Rangón que decía que una red social generalista y lo pudo informar. Si bien el estilo de un inicio, hace dos años y pico, Google Plus era más enfocado. No porque se hubiera desarrollado para ellos, sino que las personas que participaban en Google Plus eran más tecnófilos, digamos. Hoy en día la gama de sectores es amplísima. Tú tienes comunidades, luego vamos a hablar de ellas, que hablan de una nube, una comunidad de nube, hasta de recetas, de frases, de mujeres, en fin, de todos los sectores. Con lo cual, las personas que, los usuarios que participan en las redes sociales y con todo en Google Plus, pues yo creo que no solamente está compuesta por profesionales de social media o de marketing digital, sino ya se ha ampliado muchísimo a todos los temas de interés. Y justamente lo que Google Plus quiere es que los usuarios encuentren otras personas con sus mismos intereses, para que, de base a tus experiencias, a tu profesión o a tu sector, para que tú puedas hacer networking y puedas conocer a otros profesionales que te interesan desde todo punto de vista, ¿no? Pues a ver, mientras incorporarán, porque sí, mira, por un comentario como que estaba llegando ahora a través de Google Plus, que estaba lanzando Iván Sánchez, es, construyamos nuestra identidad digital independientemente de la plataforma que usemos. Lógicamente aquí no estamos en plan de solo Google Plus o solo Facebook o solo Twitter, sino conociendo la diversidad de todas las redes sociales, y esta noche pues le ha tocado a Google Plus, pero desde luego que el tema ese de la identidad digital es muy importante, porque todos tenemos nuestra identidad digital, cosa que hay que cuidar y que no mucha gente, pues, no, hace hincapié en eso. Pues vamos a probar a ver, Rangón, a ver el sonido, si se ha recuperado. A ver, ¿se ha recuperado ya? Sí. De momento, sí. De momento, sí, ¿no? Cruzo por los dedos. ¿Pregunta? Bueno, mira, ya que para introducir un matiz más, ¿qué diferencia Google Plus a otras redes sociales? ¿La primera impresión de alguien que se incorpora es amigable, no es amigable? Sí, a ver, sí, la diferencia es, bueno, lo que tú has dicho, amigable, sobre todo es integración, tiene muchas más herramientas y le puedes empezar a darle tú el uso que tú quieras. Otras plataformas, lo tienen a todos, pues, están más limitadas en ese sentido. Ahora mismo, por ejemplo, una herramienta como Hangout no la tienes presente en Facebook. El tema de fotografías, bueno, han avanzado mucho en otras redes sociales, en Twitter, sobre todo, también, por ejemplo, le están dando ahora mucho protagonismo por el cambio de perfiles y demás, pero el potencial que tiene el tema de fotografías, la gestión, los filtros, no lo tiene ninguna otra red como Google Plus, de hecho, ni Flickr, por ejemplo, que es una red social específica de fotografía. Y ya, bueno, el tema de comunicación y de gestión del círculo, de privacidad y demás, pues, también, también es muy superior a la gestión que puedas hacer en otras redes sociales. Sí, por ejemplo. Entonces, realmente, incluso puedes muy bien utilizarlo en tu blog, que también se puede hacer con otras redes sociales, pero la posibilidad de que tú recibas una URL por cada publicación es increíble, tiene un poder tremendo. Además, obviamente, que recibes enlaces en Google Plus, que es un follow. Quiere decir que se benefician en el tema de la utilidad en cuanto a página de app. Pero, Susana, creo que con la última actualización, el cambio de publicaciones, de enlaces, creo que cambiaron. Ya no es dofollow. Antes sí que eran dofollow, pero creo recordar a alguien, creo que José Luis o alguno de vosotros me lo comentó y hizo un comentario al respecto de que ya dejaban de ser dofollow. ¿Alguien lo puede confirmar? Sí, sí. En esto Google hizo un cambio bastante significativo en el sentido de que tanto las URLs que entran directamente en una publicación o incluso las que están en los perfiles personales son nofollow. Ahora, lo único que hay dofollow son los perfiles incluidos, digo, los enlaces incluidos en la parte de información de una página. Sí. Pero, de todas maneras, no sé, chicos, yo de verdad a mí me interesa recalcar y salirme de estos temas. Efectivamente, para los que estamos en esto del social media, el marketing online, etc., Google Plus tiene una serie de ventajas añadidas, que si se indexa, que si es de Google, que si algún día el Google Autor será el autorrank y puntuará, que si los más unos algún día puntuarán, es posible. Pero, sinceramente, a la inmensa mayoría de la gente supongo que esto le importa un movimiento y no creo que sea lo más importante. Entonces, por redundar un poco en lo que habíamos dicho de que no hay que centrarse en el tema profesional ni verlo desde el punto de vista, les quería daros un par de ejemplos prácticos y concretos. Mirar por un tema profesional, pero yo en los últimos días he tenido que mirar mucho a la actividad que en Google Plus hay en los temas que tienen que ver con arquitectura y con decoración de interiores, etc. Y es alucinante, hay una cantidad de comunidades, pero potentísimas, con decenas de miles de personas, hablando de arquitectura, de decoración de interiores, de mobiliario, de reparaciones en hogar, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el social media. Y también para que sepáis información, sencillamente datos, cifras, no opiniones, las páginas más seguidas actualmente en Google Plus son relativas a deporte. O sea, que tampoco tiene nada que ver ni con social media, ni con toda esta galleta, que quizá los que estamos aquí sí que es lo que más valor le podemos dar, pero verdaderamente que Google Plus en ese sentido ya ha traspasado esa fase inicial, que se suele llamar de los early adopters, en la cual las personas que intervienen, exactamente igual, porque me acuerdo, exactamente igual cuando empezó Twitter, que las primeras personas que estábamos en Twitter, pues éramos los mismos, ¿no?, los que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, del marketing online, de las redes sociales, etc. Y la universidad, y la universidad, no olvidéis la universidad, la universidad está utilizando muchísimo Google Plus, los ámbitos científicos también tienen ahí una gran repercusión, mucho más que en cualquier otra. Al hilo de lo que tú pones, yo quisiera dejaros una serie de cifras que están en una gráfica que quisiera a ver si se puede, si se ve, no se ve, ¿no? Sí se ve, pero no lo acerques, o sea, separalo un poco más de la pantalla y se verá más entera. A ver si se ve. Un poquito así. Así, así, así. Las dos curvas de crecimiento de Facebook y de Google Plus son exponenciales, pero es infinitamente mayor el ratio que tiene el crecimiento de Google Plus que la que tiene Facebook. De hecho, muy probablemente, a final del año 2016, el ratio de crecimiento de Google Plus será el doble que el ratio de Facebook. También porque el tamaño de crecimiento posible que tiene Facebook con respecto a Google Plus es menor, dado que tiene mayor tamaño. Pero hay una cosa muy importante y es, se ha hecho un gran estudio. En Estados Unidos, sobre Google Plus, este año, realizado por Sesmetrics, sobre 30.000 search analizadas, para el que no sea del sector que sepa, páginas de resultados de búsqueda realizadas en Google, que da unas cifras bestiales. 300.000 URLs, títulos y descripciones. 4.300.000 backlinks. 600.000 grupos de anuncios. 150 GB de datos. 1.250 millones de contenidos compartidos en otras redes sociales, por ejemplo, Facebook. 12.950 millones de likes en contenidos de Facebook. 600 millones de comentarios en Facebook. ¿Qué quiere decir? Que la gente, lo de Facebook que publica ahí para compartir con sus amigos de Chachara y tal, se lo llevan de alguna forma más profesionalmente o muchísimo más inteligentemente para que le posicione dentro de lo que es Google Plus. Por lo tanto, de alguna manera estamos entronizando un nuevo ídolo para realizar todo tipo de campañas de cualquier tipo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es, era Mascat el que dijo que nunca poner un más uno iba a influir en el posicionamiento. Sin embargo, hemos comprobado cantidad de realidades con páginas que el hecho de tener muchísimos más unos y utilizar eso como una herramienta habitual de posicionamiento te coloca muchísimo en mejor posición que cualquier otro tipo de contenido en otra red social. Sobre todo desde que se abandonó el tema de Twitter y no apareció como elemento prevalente tampoco Facebook. Muy importante lo que tú has dicho Jesús y lo que ha dicho Susana. Si tienes un perfil en Gmail y tienes tu cuenta en Gmail y lo tienes todo adecuado y el perfil es completo, muy probablemente tus búsquedas, como bien sabéis, aparecen con vuestra foto, podéis poner las estrellitas, podéis hacer una serie de cosas que le dan mucha relevancia. Por lo tanto, están ayudando no solo a posicionamiento sino también a la buena reputación. Y es un tema que en Google se está empezando a ver. Se ve desde el momento en que no quieren tener enlaces que no sean de calidad, en que quieren que las webs tengan cosas de calidad para que de alguna forma el posicionamiento sea orgánico, natural, basado en eso y no en hacer trampas con el tema de las compras de enlaces y otras cosas. Panean muchísimo más ahora cuando haces esas prácticas y las blacklists famosas, pues por ahí andan dando mucha caña. Por no hablar de otros temas, así me cae un poco. No, no, porque todos esos datos sí que confirman un poco, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Aquí como las categorías de las grandes redes, o sea, como Google Plus, ¿cuántas veces no? En conferencias o en diferentes sitios de Google Plus todavía existe esa red social, el pueblo fantasma. O sea, todavía se comentan y esos datos avalan que lógicamente pues no es así y que cada uno para gustos colores y cada uno pues utiliza la plataforma que quieren. Hacían un apunte desde Google Plus, perdona Esteban, lo del nofollow que estábamos hablando antes, que dice, o sea, está comentando Pablo Aracil que sí, que son nofollow desde hace un tiempo, tanto las publicaciones desde enlaces como en la parte de información y sobre mí. ¿Vale? Simplemente era un poco, se había comentado antes. El dato que faltaba, Facebook dice que en los últimos seis meses ha crecido desde 983.000, o sea, desde 983 millones de usuarios hasta 1.264.000 que podríamos decir tiene ahora, supuestos. Google Plus lo ha hecho desde 247.000 a 500.000, o sea, hasta 500 millones, perdón, de 247.000 a 500 millones. Pero hay una cosa que es extraordinaria. Facebook tiene menos de 700 millones de usuarios activos, por lo tanto tiene muchísimos zombies, muchas cuentas fantasma, muchas cuentas falsas, mucho tal. Y sin embargo, Google Plus tiene 343 millones testados de cuentas o de perfiles activos. Esto quiere decir que el ratio de veracidad de una red con respecto a la otra es casi de 1 a 3. Y esto también es un tema muy importante a la hora de plantearte muchas estrategias. Sí, sin embargo, mucha gente establece que en Google Plus, como tú al crearte un perfil de Gmail, o sea, de una cuenta de correo directamente tienes asociado todo, lo uses o no lo uses. Pero claro, lo que hay que destacar de esta red social y para mucha gente que a lo mejor se esté acercando, porque a lo mejor no sea usuaria de Google Plus, es explicarle que va un poco más allá porque lo bueno, o otros dirán que es malo, es que está todo el paquete integrado, ¿no? que puedes tener, o sea, pues estaban, habían lanzado antes también una pregunta desde el chat de preguntas de Google Plus que está habilitado para eso, para que luego se pueda quedar etiquetado el vídeo. Preguntaban desde el CI Vista Alegre que si alguien podía explicar la relación entre Google Plus y Google Drive, porque le parece confuso. Bueno, ahora quiero que deis pie a eso, pero es decir un poco que lo bueno de Google Plus, o sea, de Google, es que está todo el paquete integrado. O sea, que tienes el correo electrónico, tienes la red social, tienes hangouts, o sea, todo esto. ¿Alguien puede retomar la pregunta, o sea, establecer la diferencia? Porque creo que, ¿no? Entre Google Plus y Google Drive, ¿qué relación hay? Que son de la familia Google. Bueno, me lanzo yo. Básicamente que Drive es almacenamiento de la nube y es el propio almacenamiento de Google para Google Plus. Aparte de todos los servicios que tiene, como GoTorch, por ejemplo. Sobre todo, sirve mucho para el almacenamiento de fotografías. Fotografías, puedes almacenar todas en Drive. Y luego también está la hora de compartir documentos. Los documentos los puedes compartir directamente los que tienes en Drive, los puedes compartir directamente en Google Plus y se muestran, digamos, que visualmente atractivos, vale. Y tampoco te ocupan en el espacio. Caja que tiene y todo el tema de fotografías tampoco, salvo que quieras poner a un tamaño original que supere, no sé, 37.900 píxeles. No recuerdo ahora mismo la cantidad, pero, vamos, la compresión no es mucha. Es algo que sean imágenes, las originales sean de un tamaño muy grande, no te va a ocupar espacio. Y, bueno, es bastante interesante. Lo mejor para añadir a lo que has comentado, Ramón, lo mejor para la foto es marcar la casilla de subir mis fotos, o sea, perdón, no marcar la casilla de subir mis fotos a tamaño completo en la configuración de Google Plus. Porque, como les dije, se suben las fotos a tamaño completo, que normalmente suelen tener un tamaño bastante grande, y en todo el tiempo te va a llenar la memoria. Tienes hasta 15 gigas gratis para guardar la copia de seguridad de tu foto, y si tú no marcas esa casilla, lo que hace Google Plus es que se suben las fotos a un tamaño estándar, con lo cual tienes el espacio limitado para ganar tu foto. Pues, creo que para la gente que es este, como hemos dicho, es importante a la hora de la autoría y todo eso, pero sí que sería por darle recomendaciones a la gente que, pues habrá gente que sí, que ya tiene muy avanzado todo el tema de su perfil, pero hay gente que está como iniciando. Entonces, ¿qué recomendaciones básicas? Una persona llega, tiene su perfil vacío, ¿qué recomendaciones le damos? O sea, yo empezaría por completar lógicamente todo el perfil, cuanta más información mejor. Pero creo que vosotros que sí que, como domináis mucho más Google Plus, que deis consejos a la gente para a la hora de, ahora entraremos también en el tema que José Luis también controla mucho, el tema del SEO, porque es bueno para posicionarse y todo eso, dar un poco de recomendaciones a la gente. Cuando llega Google Plus, ¿cómo se maneja? Porque mucha gente igual dice, es que es un poco complejo. Bueno, yo creo que hay un aspecto diferenciador con Facebook y es que Google Plus, el trabajo, lo que te presenta en tu muro o stream, como se denomina en Google Plus, es lo que publica la gente que es más relevante para ti. ¿Y quién es más relevante para ti en Google Plus? Pues con el esquema de capa social que monta Google Plus, es del que recibes más correos, con el que conversas más, con el que intercambias más cosas. Entonces, no tienes el problema que se está generando en Facebook, que si no pagas tus publicaciones no llegan. Aquí, si tú fomentas la relación con unas determinadas personas, con un grupo de personas, esas personas van a tener la información tuya, porque Google lo que quiere es ese intercambio. Entonces, una vez que se haya creado el perfil, que has cambiado ya la foto del fondo, por favor, cambiar la foto del fondo, la que sale, por ejemplo, se nota enseguida si un perfil lo estás cuidando o no, solo con la foto del fondo, ¿ves esas rayas? Siempre. La foto del fondo es como el huevo de Twitter, ¿no? O sea, no seas un huevo de Twitter, no seas un huevo de Twitter. Exactamente. Haces eso, dices el eslogan, comentas qué temas te interesan, básicamente, para que la gente conecte contigo. Y una de las cosas importantes es indicar el eslogan, que lo vas a ver en muchos sitios. Y a partir de ahí, empezar a contar con la gente. Y meter, José Luis, y meter ahí las keywords en el eslogan, es decir, por aquello por lo cual que te busquen y que Google te posicionen. Porque si no, yo he visto esloganes en los cuales dicen, bueno, la vida es maravillosa y vale, la vida será maravillosa para ti, pero a ver por lo que te van a buscar, cómo vas a aparecer luego resultados. Sí, lo que pasa es que yo, vamos, estaba un poco en la línea de Jesús. El tema SEO, la gente que lo quiere trabajar, ya busca la información. Y me gustaría un poco exponer que Google Plus es una red generalista y realmente una red generalista abierta, o sea, no busca el objetivo de todas las redes que es quédate el máximo tiempo dentro de la red. Sino que, más bien, trabaja con todos los servicios de Google. Quizás sea otra forma de ver lo mismo, pero ahí estamos viendo YouTube, tú si gestionas fotos tienes un maravilloso editor de fotos. Posiblemente Picasso morirá en este año, yo votaría por ello porque ya es más potente el editor de Google Plus que el propio Picasso. Tienes una conversación que ya no necesitas Skype, puedes tener una conversación a diez con los Hangouts. Y aparte, la conversación es natural, o sea, tú tienes más comunicación con la gente con la que más te comunicas. Y eso creo que es un tema bastante, bastante importante. En el tema de SEO que comentabas, sí, obviamente, rellena tu perfil y haz que te vean. Pero que te vean más que por ahí, por las publicaciones. Etiqueta las publicaciones en los hashtag que estén presentes. Que estén presentes porque salen con mucha facilidad y más desde los últimos cambios. Y si no automáticamente, o sea, si tú no posicionas, no sé si tiene que estar activo o no, pero si tú no pones los hashtag, no etiquetas, automáticamente Google te ofrece como sugerencia. Sí, te pone de uno a tres hashtag. Identifica las palabras claves que igual no se corresponden con lo que tengo. Sí, sí, completamente. Si tú no los pones, te puedes encontrar cualquier cosa y en muchos casos contraría lo que tú quieres transmitir. Es sin error meter por lo menos tres hashtags, ¿vale? Porque Google Plus te va a meter automáticamente tres, entonces tú normalmente lo mínimo que debes meter siempre son tres. Para que no dejar nunca ninguno al azar. Es decir, meter las tres que tú consideras que son las que deben de ser hashtag. Estáis hablando todo el rato de Google Plus como una red generalista. Yo, sin embargo, tengo la visión de que Google Plus es lo más parecido a aquellos vasos que teníamos cuando nos íbamos de excursión de pequeños que estaban dentro de una cajita. Habíamos la cajita, la estirábamos hacia arriba y se hacía como una especie de embudo como que podíamos beber. Para mí, Google Plus lo que hace es ser una especie de contenedor de absolutamente todas las suites que permiten trabajar en el entorno Google para que nada de lo que podamos hacer en el ámbito de la nube, en el ámbito de Internet, se escape de aquello que es realmente el gran hermano, el que lo tiene todo de nosotros, el que nos vigila absolutamente todo, el que sabe en cualquier momento cuál es nuestra tendencia, cuál es nuestra forma de trabajar, qué es lo que nos gusta, qué es lo que amamos, qué es lo que queremos. Y con qué gente nos, de alguna forma, nos relacionamos. Si le faltaba algo, justamente eran las relaciones humanas. Antes uno sabía lo que uno emitía o lo que uno recibía, pero no la forma en la que uno se relacionaba. Realmente, si esto lo veamos desde un punto de vista sociológico, lo que está haciendo Google Plus con esta herramienta o Google con esta herramienta es tenernos a todos sindicados muchísimo más identificados y mucho más interrelacionados. De forma natural o de forma artificial. Depende cada uno cómo haya montado el tema de sus círculos. Pero con eso, lo que puede haber ahora es un asalto claro de si la gente que se relaciona conmigo tiene en común lo que amamos en este círculo, vamos a cascarle a ese círculo lo que realmente necesitan, lo que esperan. Y eso tiene que ver con una cosa que está viniendo, que es el Internet de las Cosas. Creo que esto es previo a lo que es el Internet de las Cosas. Nos van a meter por ahí, pienso yo, por ese embudo, el agua que nos vamos a querer beber o no. Esa es una forma metafórica de hablar, pero creo que va por ahí. El interesante tema del Internet de las Cosas que tratamos aquí en Hanautón hace un par de semanas. O sea, ya se va repitiendo todo. Ya estamos aquí otra vez de vuelta. Como hemos dicho, ha sido simplemente por un fallo técnico. Nada, retomar la charla en un par de minutos y eso es lo que hemos hecho. Así que estamos aquí de nuevo con los invitados hablando de Google+. Y nada, pues para retomar un poco el punto en el que nos habíamos quedado, estábamos hablando de la importancia y el beneficio que tiene no de que Google+, aporte el tema de los círculos, que se pueda segmentar a toda la gente que añades en los círculos. Vamos a sacar un poquito este tema. O sea, ¿qué beneficios le veis vosotros a eso, a la aparición de los círculos y que cualquier publicación puedas enfocarla? Bueno, los círculos, me tomo la palabra, son una potente herramienta de segmentación. Son buenísimos y creo que son una de las mejores funcionalidades que tiene Google+. El hecho de poder segmentar y agrupar como tú prefieras a tus contactos, respetando tu privacidad. Por ejemplo, imaginaros un perfil de marca personal que tiene tres temas diferentes. Pues contactos de social media, contactos de SEO y contactos de diseño. Me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, tú no tienes por qué compartir una publicación con un grupo de personas que no les va a interesar ese tema. Entonces, tú puedes decidir con quién lo vas a compartir. Y no necesariamente tiene que ser público. O sea, que en otras redes sociales o es público o simplemente es privado, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes llegar a mucha gente, a un círculo de 500 personas, o de 100 o de 20, para compartir una información, la que tú quieras. Y, por otro lado, es súper importante a quiénes mejoras tú a tus círculos, porque de la calidad de tus círculos va a depender la calidad de tus círculos. Es decir, la calidad de las publicaciones que tú veas. Esto es importante que lo entiendan. De repente, para las personas nuevas, en Google+, si te añades a mil personas a tus círculos, tú vas a ver que ellos publiquen. Es decir, cuando lo hagan público o lo compartan contigo. Pero, lo que tú publiques no necesariamente lo van a ver ellos. Para que ellos vean lo que tú publicas, ellos tienen que haberte añadido también. O se tienen que meter a tu perfil. No sé si ha quedado claro. Entonces, si tú tienes gente, has añadido profesionales, usuarios a tus círculos, la calidad de lo que publiquen estas personas va a hacer que tú tengas un mejor o peor screen con noticias y con artículos más interesantes o menos interesantes. Por eso es bien importante que la gente tome conciencia de esta funcionalidad de Google+, porque si lo hacen bien, van a tener una información mucho más rica y más rápida. ¿Hay un tope de círculos o eso? Porque yo eso sí que desconozco un poco la información. ¿Hay un tope de círculos a la hora de crear o es ilimitado? No, puedes crear todos los círculos que quieras. Bueno, no, hay un límite sí, porque como tienes un límite de 5.000 personas a las que puedes seguir, podrías crear como mucho 5.000 círculos. 5.000 círculos, no, claro, exacto. Porque luego para incluirlos y todo. Me gusta comentar de este tema de los círculos, porque normalmente siempre que se habla de círculos, se habla del concepto de cómo yo los uso hacia afuera, es decir, que puedo publicar un tema exclusivamente para unas personas o para otras. Pero los círculos tienen otra función súper importante, que es cómo lees tú. Quiero decir que cuando tú entras en Google+, en la parte superior, se indica, por defecto, te sale un todo. Y quiere decir que estás leyendo todo lo que publiquen las personas a las que sigas, siempre ordenado en función de la relevancia de la que antes José Luis hablaba. Pero tú puedes seleccionar esto. Y puedes decir, bueno, yo he creado ahora este círculo, pues no sé, por ejemplo, lo decía antes, ¿no? Y resulta que ahora estoy, pues como ayer, viendo la final de la Eurobleague, está jugando en Sevilla, y digo, bueno, es que ahora quiero centrarme en el tema este del deporte. A lo mejor ahora alguien lanza una publicación fantástica sobre, no sé, las mejores playas del Mediterráneo, pero mira, no estoy ahora en lo de la playa, estoy con lo del fútbol. Entonces quiero leer solo lo que hable esta gente que habla normalmente de deporte. Quiero conectarme a algo así como a un canal. Es decir, que es como si yo tuviera una televisión en la que puedo seleccionar el canal y digo, voy a entrar ahora en el canal deportes y voy a escuchar solo esta temática. Es otra forma en la que tú organizas también cómo recibes. No solo es la organización de cómo emites, sino también de cómo recibes. Y esto muchas veces se pasa desapercibido y se habla solo de los círculos desde esa perspectiva, de la emisión, pero también son muy importantes desde la perspectiva de la recepción. Has puesto el dedo en la llaga en un tema esencial, que es cómo quieren utilizar la Google Televasion, lo que es la televisión interactiva, para que tú puedas tener en tu pantalla, mediante eso que tú has dicho, la selección de los canales, aquello que tú realmente en ese momento estás haciendo como más relevante. Pero para mí Google tiene una cosa todavía mucho más importante, igual que Twitter, por eso soy muy tuitero y menos facebookero. Es que te puedes relacionar con gente que no conoces y que por algún motivo puede ser relevante en un momento determinado y lo incluyes en un determinado círculo o que lo haces a lo mejor no de forma estable, pero sí para una determinada acción, para una determinada actividad. Eso, por ejemplo, que no funciona bien en LinkedIn porque tienes que ser o invitado a conocer lo que alguien te presente, o en otro tipo de red donde si invitas a gente que no y alguien te denuncia o inmediatamente te banean, como pasa por ejemplo en Facebook, en Google Plus no ocurre. Y eso es también un tema importante e interesante para estas cosas. Lo que tú dices de la selección del tema esencial. Tú puedes meter a una persona en un montón de círculos distintos porque esa persona puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien que sea, en mi caso, por ejemplo, de mi falla, sea además alguien del mundo social media, además sea del club Valencia de fútbol y además le guste navegar. Y entonces lo tengo en cinco círculos distintos y es la misma persona. Y no molesto con temas de fútbol cuando estoy hablando mejor del tema de navegación porque puede haber otra gente que no le interese para nada lo que están hablando. Y en otros sitios eso no se lleva igual. Se trabaja peor. Incordias mucho. Si lo utilizas en campaña es vital porque va a recibir el mensaje adecuado o segmentado a aquel que realmente lo espera. Y ahora pues no lo teníamos. Con esto sí que es una herramienta que te permite tenerlo. Le puedes taggear también muy bien. Cuando haces en el blog un post y pones la descripción corta, lo metes directamente al Google Plus como definición de lo que has hecho y le pones el enlace de lo que has hecho en el blog y te posiciona rapidísimamente, muchísimo más rápido que tu propio SEO del blog. Y así un montón de cosas. Realmente interesante. Bueno, retomando con los círculos, lo habéis comentado un poco por encima, una de las autoridades más importantes que tiene para mí es el feed de contenido. A nivel de feed de contenido es muy, muy potente. ¿Por qué funciona muy bien? Pues porque es diferente a Twitter o a Facebook, lo que habéis comentado. Realmente el tema de Twitter, por ejemplo, el follow back, que tienes que seguir a otra persona, meterla en lista y demás. Aquí no. Aquí puedes seguir a 500 personas de un pluma círculo porque escriben de social media, porque escriben de deporte, porque escriban de arquitectura, porque escriban del contenido que sea, que te interesa y los tienes todos en un círculo. No necesariamente tienes que seguir recíprocamente, no necesariamente va a aparecer en 300 a 500 personas. Mucha gente no lo sabe, pero también lo puedes ocultar en número y no van a saber, la gente no va a saber realmente si está siguiendo a 500 personas o si está siguiendo a 5.000. El ratio no lo va a llegar a saber, ¿vale? Entonces, si nos dedicamos a un interés o a una profesión o algo en concreto y necesitamos obtener contenido de calidad, vamos a tener muchos círculos que comparte además la gente, con iniciativas sobre todo que se usan más en Estados Unidos, pero por ejemplo aquí el amigo Jesús Pérez en Serrada lo lleva a cabo con el círculo del Play. Y la recomiendan en casos de intereses o a unos contenidos que van publicando. Entonces es bueno cuando empezamos en Google+, tener claro qué objetivos y qué tipo de contenidos queremos tener. Si tenemos claro ese objetivo, vamos a buscar ese tipo de perfiles, lo vamos a añadir en un círculo, vamos a poder segmentar y poder coger todo ese contenido como si fuera, pues no sé, como si fuera un feedly, por ejemplo, o el extinto Google Reader, igual. En vez de leer contenido directamente de blogs, lo vamos a leer de círculos, de lo que está publicando la gente en esos círculos que tenemos ya sementados. Y yendo ya un poco más lejos, ese feed de contenido, podemos crear un feed tenido propio para nosotros mismos creando una comunidad privada, que esto ya es la bomba. Esto sería coger ese contenido que tenemos en esos círculos de esas personas, esas publicaciones las compartimos con nuestra propia comunidad privada, podemos establecer una serie de categorías y tener un lector, un lector propio dentro de nuestro propio Google Plus con todos esos contenidos, esas publicaciones, que podemos ordenarlas como queramos, le podemos dar el uso que queramos, podemos compartirlo en cualquier momento, público, privado, como nosotros queramos. Y bueno, y para mí Google Plus, volviendo un poco al inicio, a las funciones, por qué tenemos en Google Plus, quizá para mí una de las más importantes es el tema de feed de contenido, el aprender, coger contenido de terceras personas, porque es muy difícil llegar a ciertas personas de cierto nivel si tuviéramos Google Plus. Sobre todo en agua inglesa, en español quizá, ahora se está moviendo un poco más la cosa, pero en habla inglesa tenemos a mucha, mucha gente. Sí, es que es básico y es la información. Y otro apartado también bastante interesante, ya hemos dicho, la importancia de segmentar muy bien en los círculos y tenerlos bien elaborados. Pero otro tema y otro apunte bastante potente que tiene Google Plus es el tema de las comunidades. Que eso sí que es verdad, de que ahí cada gente, la gente, digamos, por su gusto se puede, hay mil comunidades, cien mil de toda la temática y sí que pueden, en función de sus gustos, establecerse una serie de comunidades. Pero, no sé, ¿vosotros qué destacaríais? Para vosotros también es un punto fuerte a favor de Google Plus, el tema del debate que se establece en las mismas comunidades. Claro, es fundamental porque la comunidad además elimina la cuestión de si te sigo o no te sigo o quién me sigue a quién. No tiene nada que ver. Es un concepto totalmente distinto y además creo que las comunidades son precisamente la prueba de cuál es el carácter abierto de Google Plus. Yo ahora mismo he entrado en Circle Count que es una aplicación, un sitio web donde se recopila bastante información sobre Google Plus y estoy mirando la lista de las comunidades que tienen más seguidores en castellano para salirnos del tema muy variado. Y ahora digo, mira, la número uno es Noticias de Tecnología. La número dos es Reflexiones Comunidad que es una... Jesús, Jesús. ¿Sí? En español nos gusta la música que la creí yo. ¿Ah, no? Nos gusta la música. Y hola. Ah, pues no sé si salga. Es que, a ver, Circle Count se pasa en... Evidentemente no sabe lo que es... Se basa en el dato que puede encontrar dentro del... Y no siempre acierta, ¿no? Bueno, decía que la primera es Noticias de Tecnología y luego Reflexiones Comunidad que es una... Digamos, que es una comunidad cristiana la tercera es Android en español, la cuarta es Poesía, ¿quién diría? Pero Poesía. Luego Frases Célebres, Imágenes Compartidas, Investigación en Nuevas Tecnologías, Diseño, Fotografía y la décima es para la mujer, Imagen, Poesías y más. O sea, fijaos qué variedad de temáticas. Ningún... No hay ningún adeseo ni de posicionamiento web ni de marketing online, nada de esto. Estamos en... Estamos sencillamente en la sociedad, ¿no? temas que interesan a la gente sin más y sin que haya ningún sesgo predeterminado que se base en todo esto de que dicen de que si esto es para empleados de Google o para gente que tiene un blog o cosas de estas, en absoluto, como se ve a través de algo que no es una opinión, que son simplemente datos que están ahí, que no... que son cifras, que no son discutibles, ¿no? ¿Y es en el número de seguidores o en actividad? Esto es... Bueno, la clasificación de... Esta se basa en el número de participantes en la... de apuntados a la comunidad, digamos, que no tienen por qué ser todos activos, o sea, se podrían hacer muchos matices, ¿no? Pero, pero bueno, yo lo decía simplemente por... por ver un poco la variedad, ¿no? Luego, aparte, bueno, dice Ramgon que la primera es esta de nos gusta la música, aquí no aparecerá pues por la razón que sea... Sí, se aparece, La revisé yo el otro día y se aparecía en Círculo. A veces habéis caído en una burbuja en una burbuja de filtros y cada uno está buscando un contenido y sale diferente. esta misma noche estaba en los 236.000 ya. Bien, entonces sería la primera. Yo, bueno, yo he puesto aquí... Ya te digo que a veces no coge exactamente bien esto, ¿no? Porque no sé de dónde saca exactamente lo del idioma central, pero bueno, yo lo decía, o sea, no era tanto por decir si una es primera o segunda o otra, sino por mostrar un poco el abanico de la variedad de opciones y de mostrar cómo el mundo que se mueve, de la gente que se mueve en Google Plus, pues es como cuando vas al bar de la esquina, pues hay tíos que le gustan el fútbol y señoras que le gusta la moda y otro que le gustan los caballos y no sé, de todo, de todo ahí en la viña del señor, como dice el refrán, exactamente igual de todo ahí en la viña de Google Plus. Sí, directamente, pues la potencia que tienen las comunidades, ¿no? De que cada uno, lógicamente, ahí sí que encuentras, o sea, no tienes por qué estar porque como estamos viendo ni es SEO, ni es social media, ni redes sociales entre las que figuran en el top 10. Y también es importante y me gustaría comentar y lo había aportado antes de este debate José Luis, de hacer un repaso un poco de lo que se puede entender dentro de las comunidades, ¿no? De un poco de las normas, vamos a llamar normas de urbanismo en las publicaciones ajenas, ¿no? Lógicamente, cada comunidad establece sus normas, normas que muchos se pasan a, vamos, que directamente no le hacen ni mucho caso porque muchos se spamean directamente en mil comunidades, pero sí que estaría bien dar aquí un poco de cuáles serían los consejos no escritos de buena educación a la hora de publicar en el tema de las comunidades. A ver, pues esto sí que es un mal vicio de SEO, posicionamiento de todas estas cosas, ¿eh? Porque los spamean en un 99% son gente de ese tipo que emplean mal estas cosas, son los mismos que hacen pirámides de enlaces, que hacen trucos con Google y que intentan colar. Te he dicho antes que la ventaja de la comunidad es que tú no tienes por qué ni seguir a nadie ni que nadie te siga ni nada. Entonces tú entras en Google Plus y bueno, de momento no te sigue nadie, claro, pero si publicas algo por lo tanto no lo vería nadie. Si entras en una comunidad que tiene 200.000 seguidores, teóricamente, al ponerlo, sí que lo vería, pero puesto que, como digo, la mayor parte de la gente que hace esto lo hace con un interés comercial, yo creo que, bueno, entiendo que la parte que tiene que ver con la buena educación, con leerte las normas de la comunidad, etcétera, reiterarlo, no va a funcionar, así que vamos a decírselo claramente. No funciona, señores, y además te va a hundir la cuenta, porque Google no es tonto ni mucho menos en estas cosas y lo que hace es que lo detecta rápidamente, marca como spam esa publicación, algo que tú no ves, cuando tú lo haces, aquí no te aparece nada en principio, lo lanzas ahí y ya está, pero resulta que al moderador de la comunidad, esto le aparece en una sección especial, no aparece en la propia comunidad, sino en una sección aparte, aparece con un cartelito en el cual hay una serie de botones que puedes desde simplemente anular, que es lo que, bueno, al principio haces cuando tienes una comunidad y sinceramente, y creo que José Luis estará de acuerdo conmigo, cuando te hinchan ya las narices le das al otro botón y el otro botón dice prohibir, informar y denunciar, entonces esto llega a Google, Google marca la cuenta como spameadora y ojo, no marca simplemente una publicación, ni siquiera marca simplemente la cuenta Google+, lo que marca es al usuario, ese usuario, cuando luego, por ejemplo, lance un email a su newsletter, a sus seguidores, puede que también entre como spam porque está ya marcado como spameador, entonces, de verdad, llega un momento y digo que acudo a la ayuda de José Luis porque creo que en esto está muy conmigo, que realmente te hincha, etcétera, y realmente es que es una falta de todo tipo de educación, de ética, pero sobre todo de conocimiento y de inteligencia, un poco de uso de la herramienta, por favor, no hagáis esto, que es peor. Sí, básicamente, a ver, lo primero que debería hacer una persona cuando ha entrado en una comunidad es ver si se han marcado unas pautas de comportamiento, pautas de comportamiento que pueden ser desde que no publiques temas que hayas escrito tú, que las comunidades, por desgracia, hemos visto, nos ha comentado en Circle Cont, 100.000 usuarios, 200.000 usuarios, vale, pero hay que meterse en la comunidad y ver realmente si te interesa, o sea, si lo único que vas a encontrar antes son enlaces, pues bueno, si tú lo único que quieres son enlaces, te puede interesar, pero si lo que quieres es conversar sobre un tema y adquirir conocimientos con eso, sobre ese tema, que no sea solo ir leyendo artículos, si quieres leer artículos, mejor, te pones el feedly, ¿para qué te metes en una comunidad? En una comunidad lo que quieres tú es un intercambio de ideas, si solo quieres artículos, pues bueno, vete a una de estas comunidades que entran igual 40, 50 artículos cada día, pero que erróneamente creen que así llega más gente, no, pasa por delante de la pantalla más gente, pero la gente no lo ve. No hay interacción, sino... Claro, en muchas de esas comunidades tú lo que ves son 40, 50 artículos cada día, pero no ves ni un solo más uno, entonces, tienes un potencial público de 200.000 personas, pero un público real, ¿de cuánto? No, no recibes ninguna interacción. ¿Y eso cómo lo haces? Lo haces cuidando la comunidad, justamente, primero, marcando bien las normas. La gente, si no se las lee, los echas fuera. Hay que cuidar realmente, es una cuestión de respeto hacia la gente que lee la comunidad. Tú la comunidad la vas a crear a partir de que la gente se siente a gusto, que encuentre lo que hay. Si entra y lo único que encuentra es spam porque tú no te preocupas de cuidarla, al final la van a tener, va a ser un usuario más de tu comunidad, pero no la va a utilizar. Entonces, lo primero sería poner las normas y después ver cómo se publica en la comunidad y allí donde fueres, haz lo que vieres. Si es tan sencillo como eso. Claro, y lo que ha comentado antes Jesús, de que te puedan marcar como spam, pero tú realmente no lo sabes, ¿no? ¿Cómo podrías llegar a detectar una persona? No, tú sí que lo puedes saber. Vamos a ver, tú cuando publicas en una comunidad, tú puedes ver esa publicación en la comunidad y la puedes ver en tu stream. Siempre la ves en tu stream, la publicación que has hecho. Si esa publicación está tachada, es que te la han rechazado. Pero la ves en tu stream. ¿Qué puede pasar? Que, pues, lo habitual de los usuarios spammer cogen y de repente sacan una publicación en su blog tienen localizados las 5 o 10 comunidades de la temática donde quieren ponerlo y la ponen. Y lo ves que en cuestión de 10, 15 minutos han publicado el mismo artículo. Normalmente con el mismo texto, normalmente con la misma foto. Lo rebloquean. Claro. Bueno, de momento eso Google coge y a la tercera, cuarta publicación en tan poco espacio lo marca como spam. Preventivo. pero no aparece ya en las comunidades. Pero como ellos no interactúan con las comunidades, no se preocupan de verificar que esa publicación se ve está marcada como spam. Con lo cual están haciendo trabajo inútil. Y normalmente lo que pasa es que si en esas comunidades hay un moderador que se preocupa por la audiencia, verá si es una temática adecuada, pero lo verá en la zona que Google te da para los moderadores de spam y ya decidirá él si sí o si no. Y como un moderador lo marque como spam, la publicación ha muerto. Claro, y lo que estamos diciendo porque comparte mucha gente, eso, pues, publica en un blog y directamente venga, me lanzo a igual que en Twitter cada dos horas te estoy metiendo el tweet recomendando el mismo enlace, pero aquí en las comunidades es como todas a la vez. Yo quisiera hacer una puntualización acerca de lo que hemos dicho de las comunidades y de los más uno y de más, bueno, hay algunas actividades que, bueno, que funcionan para intercambiar más unos. Estos empezaron a funcionar así porque, bueno, una manera de posicionarse y esta práctica, digamos, funcionaba, colaba. Pero, obviamente, Google se ha dado cuenta de que hay gente que precisamente hace lo que estamos diciendo aquí ahora mismo, ese tipo de prácticas de publicar y subir ahí y demás y también entre ellos los más uno, es decir, son tú me haces más uno, tú me lo ves y se llaman así las comunidades, intercambio de más uno. Bueno, pues Google ya está tomando cárter en el asunto y está analizando ese tipo de comunidades y no está posiferando. Lógicamente lo que quieres limpiar. Este tipo de prácticas no lo hagáis. Sí, no es lo que yo estaba diciendo porque cuando ha dicho que hay gente que en un cuarto de hora comparten las seis, siete comunidades de la misma temática y el mismo artículo. Sí, es que... Hay gente que sería que lo escalonara a lo mejor en vez de repartir en un día publicara dos veces en una comunidad, por ejemplo, a otro día, a otro y que si quisiera... Es que es incluso más lógico, o sea, tú lo que quieres no es tener un pico en tu blog, de repente 300 usuarios que entren y salgan y a continuación tu blog caiga. Tú lo que le quieres es dar vida y primero tienes que buscar las comunidades donde tú publiques se genere interés y te lo compartan otros. Te generen, con la herramienta Ecos lo podemos hacer, lo podemos ver, te generen publicaciones anidadas. Eso lo primero, eso sería lo bueno. Después, no publiques en 15 minutos todo, no gastes tus balas tan rápido, públicalo ahora, por la tarde. Míralos, no todas las comunidades funcionan a las mismas horas, publica las horas y extiende, si vas a publicar 10 veces, extiéndelo durante 3, 4 días, que esté vivo. Claro. Y ya lo máximo sería, cambia los textos de todas las publicaciones que hagas, cambia las fotos para conseguir un mayor. Y luego vuelve a las comunidades en las que has publicado y se comenta y genera conversación porque si te han dado más uno, te han dicho me gusta o te hacen una pregunta, que no se quede la pregunta ahí. A ver, todos vamos con el tiempo justo y es verdad que a lo mejor una pregunta no la contestas inmediatamente en el momento en el que te la formulan o puede pasar a lo mejor una tarde pero que no pasen 15 días, un mes o te olvidas completamente de ella y no contestes a esa duda. Igual tampoco te interesa contestar en el momento. Igual no. Si tú estás en redes sociales por la noche, tienes la conversación y igual te han preguntado a alguien que sabes que no va a tener relación hasta dentro, hasta la tarde siguiente, contéstale en la tarde para que se genere la conversación porque vamos a ver, volvemos de nuevo a la relevancia. Tú tienes una publicación que quieres mimar, vale, tú la lanzas y le aparece a una serie de usuarios pero si a los dos días interactuas en los comentarios vuelve a aparecer a otros usuarios. Tú revives esa publicación y empieza a salir de nuevo en los streams de los otros usuarios. Entonces, lo que tienes que hacer no es tanto volumen sino llegar a la gente y llegas a partir de la relevancia y siguiendo con el tema de la relevancia los más unos que ha dicho Rangon el tema no funciona primero porque Google se ha dado cuenta pero aunque el auto rank yo aún no diría que esté implantado sí que hay una cierta relevancia no es lo mismo que un usuario que entra simplemente a Google Plus a poner sus posts y no hace ninguna 100 más que ve su stream todos sus posts no tienen ni un solo más uno ponga un más uno en una publicación tuya que venga a Rangon y lo ponga porque él tiene una relevancia ya para para Google Plus entonces que él ponga ese más uno vale más y vamos eso no es no es algo teórico o sea está comprobado yo he tenido publicaciones de 200 más unos y convertirse más de 50 veces y tener contactos míos que lo han publicado tiene mayor relevancia que yo y aparecer por encima de mí en las búsquedas igual por 5 más unos y 2 comparticiones si esa es la la importancia del más uno que no es baladí tampoco el ah la pulsa un más uno aquí al otro no no es el más uno de alguien determinado si no no y tú mismo el dar más uno que tiene mucha importancia transferencia transferencia de reputación es lo que haces por lo tanto sumas la reputación del más reputado y te la da a ti por lo tanto tú subes por ese motivo algo que ahí se está poniendo mucho se está viendo sobre todo cuando avasalla gente que está evolucionando sobre eventos y eso es algo en esta comunidad X no pega para nada este evento pero como tiene 200.000 cojo y pam entro y le casco el evento esas cosas hay que tenerlas con mucho cuidado eso va contra la etiqueta y sobre todo es claramente un abuso y se está viendo cada día más cosas que no tienen que ver con la temática los moderadores lo vigilan bastante y es cierto mucho más que en otras redes por ejemplo LinkedIn ahora se está yendo de la mano en algunas cosas pues en WebPlus se están poniéndole mucho mucho énfasis para que la calidad de lo que haga en las comunidades siga valiendo para algo y creo que esa es una gran herramienta que mientras esté así la vayamos cuidando y la vayamos protegiendo porque no olvidemos que las comunidades las hacemos las personas que estamos en ellas y muchas veces depende de lo que nosotros hagamos y la etiqueta que tengamos dentro que la comunidad siga manteniendo un nivel alto de discusión de familiaridad y de rendimiento vamos a buscar rendimiento a la comunidad interactuamos para conocer para aportar y para recibir entonces si tienen elementos distorsionadores que lo único que hacen es intentar lucrarse ellos con el beneficio de los papanatas que siempre desgraciadamente tenemos pues van a pescar en río revuelto y eso está de más no sé cómo está en el tema de la comunidad de la música pero es una comunidad realmente muy dispar hay gente de muy variopinta de muchos velajes y sin embargo pues tenés ahí un buen rollo por lo que tengo entendido sí ahí Rangón creo que no sí lo que decía Esteban lo de la música de la comunidad de la música creo que ha hecho referencia a la comunidad que habla bastante que es muy diversa esa abierta y un poco abierta todo pero eso también es importante le he llamado variopinta por no decir que había gente de muchos velajes ¿no? pues vamos a dentro hemos estado hablando antes del tema de los círculos vamos a volver un poco atrás porque se había quedado una pregunta pendiente que nos formulaba a través de Google Plus Paul Benitez que es si podíais comentar ideas sobre cómo segmentar los círculos y cómo lo hacéis vosotros es un poco o sea hemos hablado antes de la importancia que tiene de segmentar bien pero querían supongo que saber un poco exactamente cómo hacerlo va en función de la persona pero dar un poco los tics básicos una cosa que yo sí hago porque bueno entiendo que cada cual creará los círculos en función de las temáticas que le apetezca le interesa etcétera pero como resulta que en la zombilandia esta hay muchísimas cosas más es difícil saber a quién eliges y a quién no entonces yo te cuento una cosa que hago que es previa digamos yo tengo un círculo que se llama invitados que es donde voy introduciendo a la gente que digamos no conozco pero que me la cruzo por ahí porque alguien ha compartido una publicación y parece una persona interesante o porque alguien le ha hecho un más uno alguien a quien yo no sigo o sea no sé José Luis marca un más uno alguien a quien yo no sigo y entonces me aparece a mí en el muro este no le sigo no sé quién es pero parece interesante esto que ha dicho pero como no puedo andar mirando a cada uno haciéndole un examen digamos montando su perfil y mirándolo todo pues lo voy introduciendo en un círculo que llamo invitados este círculo lo tengo digamos en su configuración digamos presilenciado es decir no aparece por defecto en mi stream y cuando tengo tiempo de vez en cuando le doy a esto a este círculo y durante un rato examino todo lo que hay ahí y voy viendo y entonces cuando veo que una persona tiene consistencia que realmente sí que publica cosas que ya me interesan y ya le puedo más o menos clasificar entonces digamos o no o lo contrario o veo que realmente no me interesa en absoluto pues o le elimino o ya le paso a uno de los círculos que sí tengo activos entonces funciona con este círculo que llamo invitados digamos como una especie de preselección como cuando Vicente llama a 30 y pico tíos que sabe que solo van a ir al mundial 24 luego a ver dónde van a pasar ¿no? están luego la preselección es la manera en la que tengo de filtrando esto yo lo tengo muy parecido a Jesús tengo un círculo que ya hemos comentado que recomiendo que lo hagáis los que nos estáis escuchando que se llama yo como lo queráis llamar donde yo comparto las publicaciones que me interesan para revisarlas posteriormente y luego ya si me interesa las comparto o si no me las quedo pero además tengo otros círculos que he creado en base a la relación que tengo con los usuarios si hay gente con la que he interactuado y me interesa la temática de la que hablan pues los tengo en un círculo y les llamo más influyentes o activos en Google Plus etcétera no es que no haya más activos sino que hay gente que en otros temas que no me interesan a mí tanto ¿vale? entonces yo igual que Jesús cuando quiero ver lo que te está hablando un círculo me voy a este círculo o estoy simplemente en la pestaña de todos revisando lo que va saliendo en general Sí, bueno es el tema o sea vamos volviendo de los círculos a las comunidades se van solapando un poco las preguntas pero sí que ahora hemos pasado el tema de círculos ahora otra vez vuelven las preguntas de las comunidades porque ya digo se van llegando hay una de Enrique Martínez que pregunta si se puede añadir gente a tu comunidad sin su permiso es decir añadiendo tus círculos a tu comunidad en absoluto la pretenencia a una comunidad es un acto voluntario de una persona que además tiene que hacer clic en un botón concreto tú no puedes meter a nadie en una comunidad por artículo 33 en absoluto si eso fuera posible ya habría comunidades de personas porque habría hecho intentado juntar a todo el mundo ahí eso además sería un spam brutal sería la guerra sería la guerra que le están incluyendo cuando realmente lo que están haciendo es enviarle invitaciones que eso sí que puede ser que lo envían invitar a conectarse y te envían pero tú directamente en círculos de querer que esté presente en tu comunidad eso no se puede hacer igual que están las comunidades que unas comunidades son abiertas otras son privadas o sea directamente en unas hay que solicitar permiso o sea el tema de las comunidades también es investigarlo un poco pero que es verdad que sería un jaleo que pudiéramos en las comunidades meter a quien nos diera la gana o sea bastante que solicitan y luego tú filtras también tienes dos actitudes una o pides permiso y entonces te lo conceden en función de lo que cada uno analice o como sea la norma o dos te invitan porque creen que eres interesante y vas a aportar a la comunidad hay esas dos cosas y en todo caso siempre será un acto personal de voluntad el estar o no estar en ello independientemente de cualquier otra cosa los círculos cerrados y los abiertos los abiertos mucho debate mucho ruido mucho buzz mucha historia más spam más problemas sobre todo para el moderador sobre todo si son variopintos por ejemplo ese grandioso que es el de la música me encanta están juntos los de la ópera con los del rock con los del chill out con los del grunge vale, genial o los privados o los privados por ejemplo aquellos que tienen que ver con círculos familiares o núcleos culturales de un determinado ámbito que no lo abren al resto de gente por eso por ejemplo son privados eso es sin que funcionar yo tengo uno que se llama un círculo que se llama indeterminados son aquellas personas que de vez en cuando me sorprenden con alguna cosa que no acabo de cogerles el punto no me puedo desprender de ellos porque siempre acaban diciendo alguna cosa que vale la pena y prefiero tenerlos cogidos antes que perderlos y luego tengo los canela fina y entonces los canela fina son aquellos que sí o sí cuando abren el pico tipo teclado dejan píldoras de esas para enmarcar entonces bueno no son tantos pero a verlos hay dos en eso se está en identificar lógicamente y entonces sacar lo que decía lo que decía antes Susana que la fuerza que tienen los círculos insiste también en filtrar muy bien lógicamente a la gente interesante que pongas en esos círculos pues luego tus lecturas serán interesantes lo dijo la Biblia hay que evitar el trigo de la paja punto directamente y para eso los círculos creo que no se ha llegado a comentar también te vienen bien tú puedes crearte un círculo yo tengo un círculo de estos que comenta que tengo configurado para leer todo o sea todo lo que escriben me llega una notificación las personas que están en el círculo obviamente tan pronto hago eso en mis personas esas personas pasan a la relevancia alta en la lista en el listado de personas que tienes en tus círculos el listado por defecto es por relevancia tan pronto pones a una persona en un círculo que tengas puesto recibir todos sube automáticamente hacia arriba y después tienes que los círculos también les puedes decir cuánto ruido los círculos irán las comunidades cuánto ruido quieres que te hagan en tu stream principal entonces pues yo tengo círculos que simplemente quiero verlos cuando vaya ahí y otros que quiero que enriquezcan mi stream con temas que me interesan entonces es sobre todo eso yo los círculos los gasto sobre todo para la clasificación pues por ejemplo local tengo una serie de de círculos por zonas pues Alicante y otras más para para realmente poder en un momento dado hacer una acción más para ese público local o sea geolocalizas sí pero lo que no hago sobre todo desde que empezaron las comunidades es la publicación a círculos como mucho hago publicación sí que tengo un círculo de tonterías de tipo Facebook por así decirlo son gentes que realmente ha pasado después a formar parte de 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 mi Facebook que es más bien personal y y solo publico en círculos en círculos ampliados cuando quiero hacer una difusión pero que no se vaya a público realmente habíamos comentado al principio de la charla qué cosas hacer tienes que decidir la imagen pública que vas a dar de Google Plus yo no soy un buen ejemplo porque quien vea mi 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 stream de Google Plus verá mucha guerra en las galaxias mezclada con SEO y cocina y alguna que otra nube pero quien ha dicho que hay una regla o sea cada uno comparte lo que buenamente realmente sí pero tienes que pensar si lo vas a utilizar para temas empresariales preservar la parte pública que es la que realmente te va a producir SEO para dar el contenido para dar esa imagen y después sí te puedes reservar los círculos las publicaciones privadas ya para temas más detallados más que no quieras dar esa imagen pública dentro de tu stream no sé es una opinión sí, sí aunque la cocina y la guerra de las galaxias interesan o sea quiero decir que eso es lógicamente estamos diciendo que la gente puede comentar lo que quiera pero es verdad que si te vas a no a centrar en una cosa o en otra no hay nada más heavy que hacer unos huevos fritos en la estela de una startup sí, pero por ejemplo si hay gente que utiliza los círculos temáticos pues realmente que se vaya a poner a ver me haya clasificado como SEO y de repente le aparezca una estrella de la muerte o le aparezca unos huevos fritos pues bueno puedo ser fácilmente eliminado de ese círculo de SEO pues le puedes provocar la sentencia del día sí yo prefiero para eso para las publicaciones elegir comunidades publicar mucho en comunidades serás serás un SEO estrellado huevos estrellados sí o estarás en dos círculos en el círculo de SEO que luego te quitarán y te pondrán en el círculo de tonterías sí posiblemente pues eso recuerden que puedes poner a tus contactos en diferentes círculos en cuanto quieras así que no hay problema de todas formas no sé el perfil el tratamiento ese lo que da es un una idea de personal la mayoría de la gente que me sigue son temas de social media de SEO y bueno comprende esas cosas pero mejor si dejas claro el tema en tu perfil desde mi punto de vista sí pero volvemos al tema de si Google Plus es una red social o no justamente lo que tú estás haciendo está bien tú estás compartiendo contenidos de tu sector social media SEO pero también temas personales y eso es el social media la gente está compartiendo sobre lo que comieron en el día sobre el artículo que encontraron de redes sociales o su opinión de la última película que vieron eso es social o sea que en verdad estás haciendo bien yo por ejemplo hoy he tenido una publicación de una frase positiva que entonces paso a paso va a ser tema interesante y hace tiempo que no hacía publicaciones así pero en Google Plus también funciona muy bien o sea la gente quiere no quiere que todo sean noticias y artículos ¿no? sino también quieren la parte social o sea está demostrado que Google Plus es más social tan social como todo yo quería pasar una pregunta de María Ángel de Allavia que dice que lo que uno publica en un círculo específico o en una comunidad ¿se intensa en el buscador? no es privado ajá si el círculo es público vamos a ver bueno exacto sí ya pero el círculo si tú publicas en un círculo es privado siempre si publicas en una comunidad pública sí que se indexa pero los círculos por definición tanto los círculos ampliados son siempre privados no se indexan bueno no se indexan no salen en el buscador lo de no se indexan no salen en el buscador pero si tú lo tienes a ver si tú esa persona la tiene metida en un círculo aunque ya ha publicado en público a ti debe parecer un círculo me refiero si ha compartido solamente con un círculo no lo ha hecho en público claro si tú no lo compartes entonces estaría compartiéndolo en público sí pero claro pero la persona que lo lee lo está leyendo en un círculo es decir yo quiero leer meter lo que hubo dicho seleccionar un círculo concreto de redes sociales me va a aparecer alguien que haya publicado en público en ese sí sí eso sí pero si tú compartes a un círculo es privado siempre claro si a la hora a la hora de compartir un ese no le das en público directamente que segmentas en uno de los círculos que tú tengas de hecho luego si a lo mejor quieres compartir esa publicación siempre te sale el aviso de esta persona no lo ha compartido públicamente o sea no lo ha compartido públicamente estás seguro que quieres compartir eso o sea ese aviso siempre se muestra o sea que es la importancia de lo que estábamos haciendo hay otra pregunta perdona ya la tengo etiquetada y creo que le deberíamos dar paso la formula Paco de Pascual y dice ¿qué pasó con las tendencias en Google Plus al estilo de Twitter? me pareció ver un amago en mi stream las tendencias conectan al usuario entre los usuarios y dan dinamismo a las redes sociales el apartado temas interesantes está lleno de chorradas ¿cómo se clasifican por interesantes? se clasifican por el número de más unos comparticiones que se producen en un corto espacio de tiempo si tú tienes si tú te vas a las 2 de la noche a España y compartes algo y estáis 20 hablando sobre eso ya lo tienes en temas interesantes no son temas interesantes son temas populares sí exacto interesantes para alguien que está hablando aunque los veamos una chorrada pero se basa en un concepto de popularidad porque además no solo es una cuestión de números sino también porque a veces entras y puedes ver que hay publicaciones que tienen relativamente pocos más unos es una mezcla hay un algoritmo pero tienen pocos más unos en un periodo en el que no se han producido más unos exactamente es una velocidad es decir que si en un periodo corto de tiempo entran esos 20 más unos más o menos de golpe entra ya directamente en temas interesantes y no se están produciendo en otros o sea esto es es una montaña o sea si eres el más popular en ese momento determinado entras ese es el trending topic de Google Plus casi casi es que funciona de manera similar a Twitter es decir funciona por el tiempo en un tiempo muy concreto muy limitado y por cantidad de más uno o sea el funcionamiento es prácticamente igual y lo que habéis dicho el número y los más unos que hay en ese momento y si no hay nadie haciendo más unos en ese momento y tú juegas 20 pues automáticamente te mete ahí pero bueno hubo más unos comentarios compartidos que todo eso es interesante al principio hace como dos años cuando recién empezó Google Plus o hace más o menos un año y medio era a partir de 15 más uno yo me acuerdo que tenía más publicaciones que para una empresa que cada vez que pasaba los 15 más unos era también interesante muy fácilmente pero ya hace más de un año y medio que no es más difícil pero yo he tenido publicaciones y es un algoritmo que no sé cómo lo miden porque yo he tenido publicaciones con más de 90 y tantos más uno no me acuerdo cuántos compartidos y comentarios y no eran temas interesantes pero pero últimamente o se ha producido en un momento en que había mucha actividad y entonces no llega a sobrepasar la media o se ha producido muy espaciado en el tiempo o sea igual has conseguido 93 más unos pero igual en dos días no, no pero ojo que me entré a temas interesantes para mirar la publicación y había publicaciones de otros perfiles con menos más uno el mío pero mucho menos sí tú por ejemplo la la publicación esa que has comentado de de frases no sé me voy a no la he visto pero me voy a a tirar al ruedo porque he hecho el ejercicio varias veces puede ser que la hayas publicado entre las cuatro y media y las cinco y media en España no 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 me acuerdo si ha sido sobre la una o dos de la tarde o sea no ha sido ni siquiera temprano de la mañana ha sido la mañana pero no tan temprano y ahora estoy viendo que tiene 230 más uno y 43 compartidos con 20 comentarios he hecho varias veces ese ejercicio con con frases con imágenes llamativas en ese periodo de tiempo que es cuando por ejemplo en Latinoamérica se están levantando están despertando sí y bueno he conseguido potenciándolo buscándolo una frecuencia de éxito bastante importante sí y por ejemplo a mí me pasó ayer con otra publicación del último post que he hecho en mi blog que lo hice tarde porque terminé la publicación tarde y dije bueno la comparto ahora porque ya no voy a esperar hasta mañana el caso es que mientras dormía se empezó a promover con gente de Latinoamérica y también ha sido también interesante y eso no es un pensamiento ni nada si no es el último post que he hecho 99 más 1 28 compartidos y 20 tantos comentarios y quería comentaros bueno simplemente por esa publicación que gracias a que ha sido también interesante he recibido hasta las 7 y media porque no he entrado luego no he entrado después 600 visitas solamente de Google Plus a mi blog tiene un pico altísimo porque mi blog no es un blog de gurús ni de los más conocidos tiene 6 meses y tiene un promedio de visitas de 100 200 dependiendo del día ojo 200 como un buen pico pero solo de Google Plus ha recibido hasta las 7 y media que debe haber seguido subiendo 500 visitas con lo cual me ha sorprendido porque claro luego dicen que Google Plus es un pueblo fantasma pero no señores para nada para nada un sitio donde se ve bastante bien el tema como ha sido que no lo hemos comentado son los ecos esa publicación sería interesante ver los ecos que ha tenido porque además te indica hombre le falta el geoposicionamiento que nos dé más información sobre eso pero si la velocidad con la que con la que se ha empezado se ha compartido y como se ha visto sí directamente y bueno ya porque vamos avanzando en todos los temas hace unas semanas no es cuando Google Plus en el perfil empezó a mostrar al lado del número de seguidores el número de vistas exactamente hay un número se sabe exactamente que o sea cómo se acumulan todo ese número de vistas es por el más uno los comentarios que ha recibido la gente es un conjunto de cosas que más en general demuestran sobre todo el concepto este de la capa social es una suma de muchos conceptos que hace que de hecho se creen situaciones bueno vamos a decir curiosas personas que tienen ciento y pico seguidores y tienen 10 millones de vistas esto el día que salió a mí me dejó sorprendió claro sorprendió porque fue hace tres semanas no llega un mes no llega un mes por cuestión profesional me puse a mirar cómo funcionaba y decía esto es un absurdo esto parece más bien que como lo acaban de lanzar no funciona bien o algo luego al final no evidentemente se ha descubierto como tiene mucho que ver también con las imágenes las personas que comparten muchas imágenes y aparecen en google en la sección imágenes tienen mucha potencia por ejemplo y a mí uno de los casos que me llamó mucho la atención fue el de una persona que es que muchos lo conoceréis seguramente el potro que es una persona que se dedica tiene un blog muy potente sobre blogger y comparte muchas plantillas esto hace también un efecto brutal las plantillas aparecen en imágenes y se comparten mucho etcétera el potro es un tipo que tiene ciento y pico seguidores y tiene no son cien millones de visitas o algo así hay otra chica parecida que es Carla Castañeda que le pasa lo mismo que tampoco es que sea super activa en google plus pero y tampoco tengan miles de seguidores pero tiene también millones y millones de visitas por lo mismo porque generan muchas publicaciones que se comparten en imágenes y en plantillas etcétera y todo esto va sumando ayer estaba leyendo por si alguien quiere saber un truco esto no sirve para nada pero estas métricas de vanidad que se llaman ¿quieres que te suban mucho las número de visitas? te cuento un truquito venga mira muy fácil te pasas por tu ciudad sacando fotos de comercios y de empresas que sepas que tienen ficha en google plus pero que no la están utilizando demasiado te dedicas como es libre esto se puede hacer a través de google maps o a través de google places perdón a través de google plus local a subir las fotos de esas empresas imagínate por ejemplo que en tu ciudad el corte inglés que se yo por decir algo ¿no? pues no no tiene muy cultivado el tema y no tiene ninguna foto o tiene solo una entonces te vas al corte inglés sacaste solo cuatro fotos de corte inglés la subes y como cada uno que busque el corte inglés se la va a encontrar que va a sumar esto lo hacía un chico en un post en inglés y hacía el experimento el chico tiene nada ciento y pico seguidores y sacaba una gráfica impresionante como había subido de tenía treinta mil vistas a más de tres millones en un solo mes sin hacer absolutamente ninguna publicación en google plus solo con las fotos que había sacado de negocios locales y que había colado tal o sea que a los que les gustan estas cosas pues ya sabéis daros mañana una vuelta por la ciudad o sea que si mañana empezamos a ver todo en google plus ¿no? el repleto de escaparates de sitios o sea vamos desde aquí directamente de todas formas estoy pensando eso no se igual para un usuario normal no le supone nada más que subirle el ego pero yo por ejemplo en los informes que nos manda mensualmente google del uso que hacemos de la red yo tengo un 40% en búsquedas por imágenes ya sabes el tema de de empresas de promocionar empresas habría que ver eso el el seo que aporta directamente también repercusiones por ahí así que ya sabéis seguro que todos todos sabéis perfectamente que la la parte local de google plus no está muy potenciada porque sabéis que automáticamente todas aquellas empresas o profesionales que se han geolocalizado a través de google maps en el momento de la aparición no inmediatamente pero al poco tiempo de google plus se creó automáticamente lo que se llama una ficha de negocio local estas fichas en un porcentaje impresionante elevadísimo no están reclamadas o si lo están no han sido luego utilizadas por sus dueños muchas no hay foto no están completas con la importancia del seo local todo lo que si tienes completado toda esa ficha o sea te va a llegar muchísimo tráfico muchísima gente muchísimos clientes a la puerta de tu local o sea eso hay muchas que están prácticamente abandonadas basta con que uno vaya dentro de google plus a la parte local ponga el nombre de su ciudad vaya viendo todo lo que hay y allí donde esté abandonado pues que vaya al día siguiente con la cámara de fotos y saque foto del local y la cuelgue pues nada si esta semana empezamos a ver muchas más fotos de locales ya sabemos de donde ha salido la idea totalmente bueno pues lógicamente estaríamos hablando porque google el plus tiene pues mucho 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 como para como para ir siguiendo así es que creo que va siendo ya hora ¿no? de ir dejando la charla en alto como yo siempre digo para una segunda parte e iniciaría ya lo que sería como el cierre aportando por parte de cada uno de vosotros esos consejos que si quedaríais que se hayan quedado en el tintero de cualquier tema tema círculos comunidades cualquier otra cosa perfil o otros consejos que queráis dar a la gente que vamos que se quiera aproximar a google plus o que utiliza google plus pero quiera a lo mejor potenciarlo así es que si utilizamos otra vez el sistema este que nos establece por orden alfabético pues te tocaría Esteban aportar esos consejos finales que le darías a la gente sobre google plus pues yo le diría a cualquier usuario tres cosas nada más y así dejo que los demás digan las suyas una es las redes sociales pueden ser un artificio o no en función de que tú sientas que realmente estás construyendo tu propia red y lo que estás utilizando es una herramienta que google plus mejor que cualquier otra herramienta te va a permitir hacer muchísimas más cosas mejor organizadas mejor sermentadas mejor tratadas y te va a tratar mejor que cualquier otra área social si tú a ella la tratas bien por lo tanto debes tener educación debes tener concreción debes tener respeto y respetar temáticas posición personas situaciones y una cosa muy importante ninguna tiene la panacea eso lo tengo claro pero hay una que no tiene la panacea pero sin embargo que ayuda a hacer los panes y yo creo que esa red por encima de cualquier otra es justamente esta google plus o y plaza estuve el otro día en una google academics y claramente se definió que todo aquello que se trabaja bien desde google plus va a ayudar muchísimo a que tengas que hacer menor inversión en adworks y hablando ya de eso desde el ámbito social media es un tema bastante interesante así que bueno pensemos que no es un artificio y que la realidad es innegable por tanto a ella potenciémosla saquemos la eficacia y cumplen gracias a todos por estar aquí hombre no gracias a ti desde luego esteban pues a ver jesús tú qué consejos qué tanda de consejos le dirías a la gente bueno yo incidiría en un detalle y a partir de que cada uno actúe en consecuencia google plus es sobre todo un sitio para conversar creo que lo que aunque no lo hemos dicho pero una cosa que diferencia mucho de otras redes es que sabéis que google es un es un empresón en sí mismo que ha puesto todo el fuego toda la carne en el asador como se dice para potenciar google pero google plus pero que lo ha hecho desde sus herramientas internas desde decirte bueno si quieres comentar en youtube hazlo aquí si tienes una cuenta gmail ya tienes google plus solo con darle a un botoncito no ha tenido que recurrir como como otras redes a potenciarlo desde elementos externos a darse a conocer a través de abrir mucho su api permitir que terceros desarrollen un montón de herramientas que permitan que sus botones estén en todas las partes esto es bueno al principio para una red social porque hace que se conozcan muchos sitios externos pero acaba produciendo es un fenómeno que yo he llamado la robotización que es lo que ocurre en twitter últimamente que cada vez hay menos conversación y cada vez hay más mensajes que son monólogos google plus no tiene esto y en google plus la relevancia se gana a través de la interactuación por lo tanto es eso es un sitio para conversar y es un sitio donde bueno me da igual que te dediques al SEO te dediques a la arquitectura quieras saber de cocina o te interese no sé el deporte ¿no? es la conversación donde se gana la relevancia es la conversación donde se gana riqueza y para eso está entonces los que tengan ese bueno ese pequeño mal vicio heredado de entro dejo la huella y me voy no van a entender nunca esos son los que probablemente piensan que google plus es una ciudad fantasma porque como no interactúan con los demás a su vez los demás tampoco interactúan con ellos y nadie me hace caso claro porque tú tampoco haces caso a los demás al final es conversación y la conversación y la comunicación solo se perfecciona cuando hay feedback si solo hay emisor mensaje y receptor que supuestamente está ahí pero no hay devolución de la jugada esto no se ha perfeccionado esto no es comunicación de verdad y por lo tanto no llega a ninguna parte entonces comunicación es la palabra normal porque se llame red social o capa social la palabra social es eso social o sea si no directamente se cae se cae vamos en el 50% yo diría muchísimo más se queda en una red pero si no aportas nada nada directamente pues a ver José Luis ¿qué consejos le dirías a la gente? bueno el consejo era el que ha comentado Jesús Pérez también pero ya que no me voy a repetir simplemente diré que aparte de todo lo que hemos comentado están las páginas de empresa en las que no hemos hablado pero que son una extraordinaria herramienta para darse a conocer las empresas y están los eventos que también no se utilizan aún mucho pero que consiguen una buena integración entre lo que es el evento físico y el uso que le dan normalmente los los usuarios que van a ese evento físico de las redes sociales subiendo fotos comentando durante el proceso del evento conversación presencia si buscas eso en Google Plus lo vas a a encontrar no estás recortado por 140 caracteres ni tienes que pagar para que tu mensaje llegue ya es lo que tú quieras si te esfuerzas pagando un SEO pagando una web para conseguir posicionamiento y tienes aquí una herramienta que te puede ayudar tanto en el SEO como es Google Plus y la obvias por que te hace ese eco de de los mensajes de gurús contando que se ha muerto que se va a morir o que está en vía de morirse pues bueno ese ya es tu problema sigue pagando SEO sea barato o caro cuando tienes ahí una excelente herramienta para crear una comunidad para tu empresa y y darle unos contenidos ricos y realmente segmentados es simplemente eso el uso que le puedas dar es muy grande tanto si eres usuario como si eres empresa ojo que eso no quiere decir que se pasen solamente a Google Plus o sea sino que es un complemento o sea que no le den la espalda a Google Plus que está en el resto de las redes pero que mucha gente está en el resto de las redes lo que pasa es que también buscamos sobre todo con empresas estar en el buscador mayoritario y queremos hacerlo de espaldas a las herramientas que nos ofrece cada uno se machaca como quiere Pues a ver Rangón ¿qué nos aportas? Bueno yo para cerrar voy a dar una serie de consejos y cosas que no se hacen que son imprescindibles pues más o menos desenvolverte bien en Google Plus que no llegues al final y digas pues todo un pueblo está diciendo o aquí no hay nadie o aquí no encuentro contenido que la gente te acaba y no entiende y ocurre porque no lo están haciendo bien primero de todo lo que hemos comentado en algún momento el perfil importantísimo cuando empiezas en Google Plus rellenarlo yo mismo cuando alguien me añade lo primero que voy a ver es su tarjeta de visita su Google su Uber Card perdón que es la en la que te muestran la imagen del encabezado su fodito y su eslova si eso no está rellenado yo automáticamente a esa persona no la añado en mi círculo en esa entrada estoy haciendo la entonces cada uno que lo piense se dé alta lo primero que haga es currarse el perfil mucho mucho no solamente para que te busquen sino también para cuando tú añadas a alguien esa persona que vamos a ponérselo fácil también sepa qué es lo que publica y qué tipo de persona eres oye si me interesa te puedo añadir pero si es que si no me dices quién eres pues no evidentemente una que tienes el segmenta crea círculos añade gente y hazlo según tus intereses y hay falla ha fallado otra vez el rangón rangón no sé si no se escucha es en crear contenido de calidad en crear juegos perfectos te decía no sé si no se escuchaba rangón porque otra vez ha habido una frase ahí en la que en medio se ha quedado pues la última frase tuya se ha quedado entrecortada y el mensaje ha sido mímica o sea uy ha fallado ha fallado el sistema o sea directamente pero bueno sí y nosotros a medias cuando dices no te escucho entonces sí antes no entonces creo que con todos los consejos que ha sido dando porque si no el sistema pues va a ser que no que no nos deja por dónde me he quedado pues en la última frase totalmente en la última frase te ha dejado te ha dejado fuera el sistema pero bueno supongo que recopilando todos los consejos que ha sido no desgranando a lo largo de la charla pues con eso con eso nos quedamos ¿vale? y así le damos paso ya a Susana para que nos diga ella qué consejos finales le diría a la gente sobre Google Plus vale pues me habéis dejado sin consejos porque los habéis dado todos uno a uno he ido pensando y habéis dicho todos pero bueno además de todo lo que han dicho mis compañeros añadir que simplemente Google Plus es una capa social que técnicamente tiene las mejores funcionalidades bajo mi punto de vista ¿no? tú estás en Google Plus y puedes disfrutar de todos los servicios de Google además de las funcionalidades de Google Plus que ya son muchas gracias bueno antegración de todos los servicios que tiene Google pero es importante cuidar tu perfil como ha comentado Rangón si no tienes una foto para poner en tu portada si tú pinchas en cambiar portada vas a ver que Google Plus tiene para ti una variedad de fotos que puedes utilizar gratis preciosas son muy muy bonitas no tienes excusa para tener tu perfil con las rayas de colores pon una foto si no tienes una pon una foto rellena bien tus datos la hovercard o tarjeta de visita virtual la estás utilizando cada vez que que haces una acción en Google Plus si haces un comentario o si haces un vasuno si participas en una comunidad al poner el cursor encima de tu nombre salta una ventanita con tus datos principales y si esos datos no están rellenados el usuario tiene solo dos segundos para decidir si te añade o no te añade entonces en gran parte la responsabilidad de haber llenado bien tu perfil se va a traslucir en la hovercard y el usuario va a decir en pocos segundos si te añade o no lo cual llénalo bien rellena tu eslogan rellena tu lugar y simplemente cuando aprovecha también las funciones de edición que puedes hacer en Google Plus puedes escribir en negritas puedes escribir en cursivas esto es una cosa muy importante porque le das un estilo a tu publicación y una personalidad para comunicar con el curso con lo cual tienes muchas funcionalidades que puedes aprovechar para darte a conocer menciona a las personas cuando compartas una publicación de otra persona menciónala para que esa persona se entere venga, te agradezca te conozca te va a añadir automáticamente y así empiezas a hacer networking con lo cual conocer gente en Google Plus es muy difícil además de participar en las comunidades además de compartir contenido de otros seleccionándolos tienes muchas muchas posibilidades de conocer gente hacer un buen networking y hacer un recírculo para tener una buena calidad de ti Pues creo que con todos estos consejos aunque aquí lógicamente la gente no está viendo pero por el chat interno están diciendo pero tampoco hemos hablado de esto y de aquello y de aquello claro o sea una primera charla sobre Google Plus cuando es y abarca tantísimas cosas pues no da para tanto pero esto quiere decir que tendríamos que hacer otro handoutón dedicado ya a temas como más específicos dentro de Google Plus porque creo que con esta charla que hemos compartido tanto con Esteban como con Jesús como con José Luis Rangón y Susana hemos demostrado que Google Plus o sea ni es mejor ni peor que otra red social pero que está ahí y va a pelear y sigue peleando y aporta muchas cosas buenas o sea que con lo de Pueblo Fantasma nada de nada y nada simplemente que quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros por haber dado todos esos grandes consejos sobre Google Plus y ahora ya está en la mano de cada uno el que quiera utilizarlo y estar dentro del círculo o no y si está que se comunique directamente y que le aporte la parte social así que muchísimas gracias a todos y a la gente que nos está siguiendo en directo pues también muchísimas gracias por estar al otro lado y recordaros que durante toda la semana en las redes durante 24 horas 7 días a la semana estamos pues tanto en Twitter Google Plus Facebook vamos como en todas las redes sociales y que nos vemos aquí el próximo jueves así es que nada muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros hasta luego adiós chao